Si pudiera, haría tan corta la nostalgia de tu ausencia. Gracias. De nada. Entonces, ¿ya lo pensaste? Sí. Ya decidí que lo podemos intentar. Te voy a hacer muy feliz. No te vas a arrepentir. Sí, pero en esta relación eso no importa. Claro que importa, me importa tu felicidad. ¿Por qué lo dices? Porque lo que quiero es que seas fuerte y dejes de tomar. Oye, te prometí que si aceptabas ser mi novia, no iba a ser. Lo voy a cumplir. Bueno, pero hay otra condición. ¿Fue, Juan? Que lo vamos a intentar, pero si no funciona, no quiero que vayas a agarrar eso de pretexto para que vuelvas a tomar. Espérame. I'm an alcoholic. Yo soy alcohólico. El terminar contigo sería un golpe muy fuerte. Yo no sé si eso me lleve a volver a tomar. Entonces no hay trato y no somos novios. Ya habías aceptado. Me tienes que prometer que no vas a tomar mientras estemos juntos y si nos separamos tampoco. Oye, pero eso no va a pasar. Yo te voy a cuidar. Bueno, júrame que si llega a pasar, no vas a volver a tomar. Es difícil jurártelo. Entonces quedamos como amigos. No, ok. Ok. Yo te amo. Voy a cumplir todas tus condiciones, te lo juro. Te lo juro. El estúpido de tu papá chantajeándome y tú desaparecido todo el día, ¿verdad? Eres una basura. Ey, ey. Bájale, mamá. Yo no tengo la culpa de lo que te está pasando. En este momento te vas al cuarto de hotel de tu papá y no regresas hasta que tengas los negativos en la mano, ¿eh? Pero ya. Can't do that. ¿Cómo que can't do that? ¿Por qué no puedes? En Alcohólicos Anónimos me explicaron que yo no puedo estar cerca de personalidades viciosas. Ay, por favor. Ya sea el alcohol, ya sea el juego, no me conviene. Mira, AA es una estupidez. Y tú eres un imbécil que simplemente repite sus lecciones. ¿Te puedes dar cuenta? ¿Te das cuenta lo que puede suceder si Jorge Luis recibe esos negativos? Bueno, que no suceda. Le pagas a mi papá lo que te pide y ya... ¿Y cómo le pago? Yo no tengo un peso. ¿Ya se te olvidó? Además, un chantajista es un barril sin fondo. No cuando no tiene material para chantajear. Y ya no lo va a tener porque tú y yo ya no podemos seguir juntos. Otra de las estupideces que me explicaron en AA es que soy un enfermo de mis emociones. La relación contigo es muy peligrosa porque me puede llevar otra vez a beber. Y yo ya no voy a beber. Así que tú y yo ya terminamos. Tú estás loco. Y hoy no podemos separarnos. Nos unen muchas cosas. Nos une el amor, el deseo y el crimen. Todo eso ya es parte del pasado. Y yo ya no puedo seguir contigo porque ya estoy comprometido con otra mujer. ¿Cómo que estás comprometido con otra mujer? Con tu hija. Con tu hija, Isabel. ¿Pero eso es? ¿Cómo te comprometiste con esa Cristina, eh? Tú no te puedes casar con ella. ¿Ya se te olvidó que son primos hermosos? ¿Qué es lo que quieres? ¿Tener hijos deformes? ¿O tarados como tú? Mira, yo no quiero tener hijos. Yo lo único que quiero es estar con ella. Si ella quiere hijos, los adoptamos. Para eso está la casa con ella. ¿Qué es lo que tienes, estúpida, que no te engañe? Mira, a lo mejor nada. Pero tú y yo ya terminamos. Yo ya no quiero estar contigo. Así que déjame en paz. Osvaldo, no te vayas. Osvaldo, 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 no te vayas. ¿Cómo está eso de que te hiciste novia de Osvaldo? No, no es cierto. Nada más quedamos en tratarnos porque yo no sé si voy a llegar a quererlo. Oye, eres una estúpida. ¿Todavía te pones los moños para aceptarlo? Definitivamente tú lo único que mereces es al pelagatos del inundar. ¿Por qué no te largas de una vez con él y dejas de enredarte con Osvaldo? Porque es tu primo hermano. Lo único que le falta a la familia es que tengas un monstruo de hijo con él. ¿Por qué me hablas así? ¿Por qué me insultas? Es lo único que te mereces. ¿Y tú qué te mereces? Que le hablas a tu hija como si fuera una basura. Ya me tienes harta. Maldigo el día en que nací de ti. ¡Te odio! Yo también, yo. Y yo también maldigo el día que te agafen los brazos. ¿Por qué tanto grito? ¿Eh? ¿Qué pasa aquí? Porque el inconsciente de tu hija se hizo novia de Osvaldo. Tú no puedes permitirlo porque lo hace. Tienes que prohibírselo. Bueno, pues ya está el tío aquí, ¿no? ¿Ya nos puedes decir para qué citaste a esta reunión familiar? Todos tenemos que hacer, María Elena. Yo no sé por qué decides con nosotros. Matilde, cállate. Bueno, les aseguro que no les voy a quitar su tiempo. Hoy es un día muy importante para mí. Pero también para todos ustedes, para toda la familia. ¿Nos vas a dar la noticia de que estás embarazada de Aldo o qué? Quiero... Quiero que reciban con todo su cariño a... a una persona que hace mucho que no ven. ¡Gracias! ¡Voy, voy, voy, voy! Mamá Dolores. Doña Florencia. O sea que esta era la gran sorpresa. Bienvenida, mamá Dolores. Gracias, mamá. ¿Y este tipo qué hace aquí? Bueno, pues, les presento a mi hijo, Alberto Limonta del Junco. Debí suponer que la maldita negra se los diría. Tengo que escapar de aquí antes de que la negra declare mi contra y me metan a la cárcel, maldito Puck. ¿Por qué no vuelves con mi dinero? Alberto, María Elena me lo contó anoche y de verdad me da muchísimo gusto. Bienvenido a la familia. María Elena, esto es el colpo, de verdad. ¿De qué se trata esta farsa, eh? Bienvenida a la familia, mi amor. La verdad es que... ustedes me han hecho sentir así siempre. En familia. Yo, eh... yo no entiendo. No te das cuenta, es muy fácil. Te quieren despojar de tu herencia. Eso no es cierto. Eso no es cierto, Osvaldo. ¿Es usted la esposa del doctor Rivera? Sí, ¿qué se le ofrece? Me da mucha pena informarle, señora, pero su esposo tuvo un accidente en su coche, unas cuantas cuadras de aquí. Ay, ¿verdónde? No, no, mire, él está bien. Recibió algunos golpes, lamentablemente, pero sí se lo llevaron al hospital central y me pidió que viniera a policía. Sí, sí, está bien, me voy a cambiar, no me tardes. Sí, córrele, por favor, señor. ¡Ay, cálme, 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 cálme. Cuidadita, se ve más bonita. Ya, por favor, no me vayas a hacer daño, se lo suplico. Quiero que sepas que me da muchísima pena lo que está pasando. Tu papá nos quiso engañar a ti y a mí y lo logró, pero quiero que sepas que... que te quiero mucho y que como hermano de Alberto, tú en esta casa siempre vas a tener un lugar y también en mi corazón. O sea que lo vas a dejar en la calle, ¿no? ¡Cállate, Matilde! Tú te pusiste de acuerdo con tu papá en esto, ¿verdad? Sí, la verdad. Ellos están mintiendo, no les creas nada, Osvaldo, por favor. ¿Cómo pueden estar tan seguros de que este tipo es su verdadero hijo? Hace unos días recibí esta información del FBI. Tú naciste en un hospital en Los Ángeles y tenemos las pruebas. ¡No les creas! Estos papeles pueden ser falsos. Están certificados por notario ante la Embajada Mexicana en Estados Unidos. Esto es una mentira, lo único que quieren es quitarte tu dinero. ¿Te quieres callar? Mire, tengo joyas y tengo dinero adentro y le doy para que se lleve todo, no hay problema. ¿Qué le pasa? ¿Por qué me insulta, señora? ¿Que me ve mal vestido o qué? ¿Estos zapatos son de rapero? Mucho cuidado con lo que me dicen. Ahora vámonos, usted nos va a servir para algo mucho más importante. Sí, pero no le voy a hacer nada. No le voy a hacer nada y no se queje. ¡No se queje! Ay... Venga, se venga. No le vayas a hacer daño, por favor. No le voy a hacer nada y cállese ahorita. ¿Dónde está mi marido? Ahorita, ahorita. Por él. En este día que ha ocurrido algo tan trascendental para la familia, quiero hacer de su conocimiento otra verdad que ha permanecido oculta por muchos años. Mi vida, ¿me pasas ese folder? Antes de repartirles estas fotocopias de una carta manuscrita original y que, por cierto, certifiqué ante un notario. Mi vida, Isabel, quiero decirte que siempre, siempre serás mi hija adorada y que nada va a cambiar el amor que siento por ti. Señora. Enténense. ¿De qué se trata? ¿Carta de quién? Enténense, por favor. Quiero pedirte una disculpa por haber sido cómplice de Matilde en el engaño del que fuiste víctima para que te casaras con ella. Isabel Cristina es hija de Rosa, la sirvienta que trabajaba en casa de sus papás. Rosa le dejó a la niña y Matilde fingió el embarazo para amarrarte. Esto es una mentira. ¡Esto es una mentira! Me la entregó Leonor, tu amiga y cómplice. No es cierto. No es cierto, yo no compré a Isabel. ¡Isabel es mi hija! No puedo creer que seas capaz de tanta maldad. Mamá, esto es una mentira, no puedes creer esto. Ustedes no pueden creerle a Leonor, por favor. Ella está loca. Ella fue capaz de convertirse en la amante de mi papá. Y como yo la descubrí y se lo echa en cara, ahora está inventando esto para vengarse de mí, pero no es cierto. No, no es cierto. No insistas en negarlo. Este asunto, como el de Osvaldo, está totalmente comprobado. Isabel Cristina nació en Motol. La partera fue Islí, amiga de Rosa. Después se llevaron a la bebé a la Buena Esperanza y allá te la entregaron. Eso no es cierto, eso no es cierto. Están mintiendo. Ellos mienten, de verdad, ellos mienten. No mienten. Rosa me contó la historia mucho antes de morir. A ella la violaron, señora. Y a ti se la vendió. Y tú la necesitabas. Hiciste todo para obligar al joven, a que se casara contigo. ¿Es cierto? ¡Claro que sí! ¡No, no! ¡No, no, no, no! ¡Lo que me van haciendo, por favor! ¡Cállate! Discúlpenme por el mal momento, pero quería que supieran que me voy a divorciar. Desde ahora, Isabel Cristina vivirá en mi casa hasta que decida casarse o independencia. No, Jorge Luis, tú no te puedes divorciar de mí. Tú no me puedes echar de la casa como si fuera una criada. Esta casa es una mentira y está negra. Es una secuestradora que no es nadie para estar contando los cuentos. ¿Cómo no le hablas así ni tú? ¡Es que ella está mintiendo! De verdad, créanme, ella está mintiendo. Perdóname, de verdad, hija. Perdóname. Perdóname. Bueno, bueno. ¿Pensaste que me iba a olvidar de mí? ¿Y venganza? Pues no. ¡Escucha! ¡Escucha, Aldo! ¡Alguien quiere hablar contigo! ¡Suéltame! ¡Várate a hablar! ¡Habla! ¿Adriana? ¿Qué pasa con Adriana? No les hagas caso. ¡Cállate! ¡Diles que no me mate, por favor! ¡No quiero que me mate! Por lo que escuchaste, tu primita está muy asustada, ¿no? ¡Muy asustada! Un momento, Carlos, por favor. Tranquilízate. Tranquilízate, por favor, pero suelta a mi prima. Ella no tiene nada que ver en esto. Eso le pasa siempre a los traidores. ¡Fúchate! Escucha, Aldo. Escucha. ¡No, Adriana, no! ¡Por favor, Carlos, escúchame! ¿Qué está pasando? Carlos, te doy mi vida por la vida de mi prima. Por favor. ¡Carlos, por favor! ¡Carlos, escúchame! Tu vida me importa un rábano. Lo que quiero es tu dolor. ¡Escúchame! ¡Escúchame! Por favor. Por favor. Escucha. ¡Escúchame! ¿Qué pasa? ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¿Qué pasa? Bueno, bueno, Adriana. Adriana, escúchame, bueno. ¿Escuchaste? ¿Escuchaste lo que le pasa a los traidores? Esta vez no fallé, no fallé. ¡No, Adriana, no! ¡No, no, no, no! ¡Pepe, es mentira!